Música Bienvenidos a esta nueva emisión de Al calor de la cultura. Estamos en temporada de muertos, eso se siente en el aire. Y aquí notamos que la cartelera local se llenó de actividades con ese tema. Y como ejemplo, el director del teatro, Hugo López, encabezó una rueda de prensa para dar a conocer el programa de Mi Clan, espectáculo ya con 24 años de hacerse en el Parque Bicentenario. Él estuvo acompañado de representantes de cada uno de los siete grupos que participarán y compartió en fecha y horarios de sus dos funciones diarias. El Instituto Veracruzano de la Cultura presenta la emisión 2023 del Festival Agustín Lara, que contará con proyecciones de cine, conversatorios, un taller de canto, actividades infantiles, presentaciones musicales de danza y teatro, además de la inauguración de la Audioteca Agustín Lara. Se celebra la vida y obra del Flaco de Oro, del 30 de octubre al 6 de noviembre, en la Casa Museo Agustín Lara, el Centro Cultural Ex Convento Betlemita, el Teatro de la Reforma, el Centro Veracruzano de las Artes Hugo Arguelles y el Centro Cultural del Sotavento, recintos del Ibec, en Boca del Río, el Puerto de Veracruz y la ciudad de Tlacotalpan. Así como en el Teatro Nezahualcóyotl, en la Perla del Papaloapan y el Callejón Toña la Negra del emblemático Barrio de la Huaca. Desde el año 2000, el Festival Agustín Lara ha sido el punto de encuentro de destacadas personalidades de la escena local, nacional e internacional, que se dan cita en cada edición con el objetivo de promover y difundir el legado cultural de este veracruzano multifacético, quien portará con orgullo el nombre de nuestro estado durante toda su trayectoria, difundiéndolo a través de distintas geografías y barreras temporales. Este 2023 se rinde homenaje a nuestro brillante cantante y compositor con un programa de diálogos, actividades lúdicas, cine, danza, música y teatro para toda la familia. Consulte el programa completo en www.ybec.gov.mx Este jueves, en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, en la Unidad Humanidades, continúa la jornada académica de su foro anual de docencia, investigación, extensión, difusión y vinculación. Un espacio para el diálogo entre estudiantes en formación, profesores e invitados nacionales que reflexionan en torno a la importancia social de la antropología contemporánea, sus alcances e impactos. El foro concluirá este viernes, preparando el terreno para las celebraciones por Día de Muertos. A continuación, una breve entrevista con el maestro David López Cardeña, de los impulsores de este foro anual. El próximo viernes 27 de octubre, en el desarrollo de un interesante conversatorio, la antropología de la alimentación, miradas diversas. Un análisis reflexivo, un análisis muy personal, acerca de la experiencia que cuatro agentes fundamentales relacionados con la cultura gastronómica mexicana van a ofrecernos. El doctor París Aguilar, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la doctora Yuribia Galindo, del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, el chef muy reconocido, Jarocho Sotaventino Pepe Ochoa, y el director general de Asadero 100, del ingeniero Manuel Cienfuegos. Con un público fiel que la sigue en todas sus presentaciones, la orquesta de guitarras de la Secretaría de Educación de Veracruz, se ha posicionado en el gusto del respetable. Eso lo hemos comprobado en su actual temporada de conciertos, La Cantata del Café, composición de Juan Sebastián Bach, quien ironiza sobre el abuso del tomar café. Este jueves se presenta en el Casino Jalapeño a las seis de la tarde. La entrada es libre. Jesús Alejo Santiago es un reportero de a pie, que ya anduvo de la redacción a la producción, pero como reportero cultural, se la rifa. Es canela pura. Su nombramiento como director general en Radio Educación el año pasado, es un tácito reconocimiento a su pulcritud como generador de contenidos. Muchas felicidades con este nuevo premio que le dan a Don Jesús Alejo Santiago, el premio de periodismo cultural Fernando Benítez 2023, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Felicidades, muchas felicidades a tu trabajo dentro de la radio, a las formas de hacer la radio. Todo listo para el recital de la cantata Cármina Burana, programa de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que ofrece tres conciertos para terminar octubre de manera épica. Y este miércoles, junto al coro de la Universidad Veracruzana, los músicos enseñaron para afinar los últimos detalles. Los días 27, 28 y 29 de octubre, no te pierdas este evento que promete quedar en la memoria colectiva de Jalapa, capital veracruzana de la música y las artes. Y esta es una muy buena racha para comunicadores. Una más ahora con Raúl Peinberg, nominado 2023 a esos codiciados Lonestar Amy, con reconocimiento que se otorga en Texas a todo comunicador que trasciende. Raúl Peinberg ha recibido en diferentes ocasiones este afamado premio, que lo muestra como líder de la opinión pública estadounidense, especialmente en el difícil público latino. ¡Enhorabuena Raúl! Otro jarapeño destacado lo es el compositor Rodrigo Lomán. En la Ciudad de México, durante el pasado Festival Internacional de Guitarra, el afamado World Guitar Day, la camerata de la Facultad de Música de la UNAM interpretó su obra, La Suite Veracruzana Nº 2. ¿Y qué creen? Ayer el tercero Alux interpretó su otra composición, La Suite Veracruzana Nº 1, en el Centro Nacional de las Artes, mejor conocido como CENAR. ¡Felicidades! Muchas felicidades al maestro Rodrigo Lomán. La Secretaría de Hacienda celebró ayer el Día de las Bibliotecas, con una actividad en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, de la Ciudad de México. Es un recinto resguardado por esa Secretaría para conservar la memoria histórica y económica de nuestro país. Gracias, Araceli Batalla, por compartir. Y esto fue todo por esta emisión más de Al Calor de la Cultura. Gracias y de Noclay, síganos en redes. ¡Gracias!